Rescato también una transparencia que me ha parecido especialmente interesante y que seguramente luego, posteriormente, en la mesa que tenemos a continuación, en la mesa redonda, será hablar. Es muy importante el cómo el efecto boca a boca, que está referido a las recomendaciones que personalmente cada uno de los usuarios hace a otros, a través de blogs, a través de redes sociales, cobra cada vez una mayor importancia. Vemos aquí el 37,5% de los compradores conoce una tienda a través de la recomendación de otras personas. Es decir, la red ya no solo es el sitio donde comprar, sino que es el sitio donde prescribir y donde encontrar esa información que hace tan importante tomar luego una decisión de compra, aunque sea física, aunque sea un establecimiento del mundo real. De hecho, el estudio arroja que el 60% de las personas, antes de hacer una compra, buscan la información en Internet. Es decir, cada vez medio Internet es más importante a la hora de tomar esas decisiones. Otro aspecto que parecía resaltar el estudio es, efectivamente, que los sellos de calidad son muy valorados por una parte importante del comprador en Internet. Y, en mi opinión, lo son más entre aquellos que todavía no compran. Y por eso vamos a fomentarlo y vamos a trabajar más. Nosotros, en Red.es, hemos decidido apostar por el sello Confianza Online, en el que también están incluidos la Asociación Española de Comercio Electrónico, Autocontrol y los distintos consejos audiovisuales. El sello Confianza Online tiene que ser una de las herramientas básicas en el desarrollo del comercio electrónico. Es decir, en convencer a aquellas personas que todavía no han dado el paso para comprar en Internet para que puedan darlo. Y los datos que hemos visto en el informe, ese incremento de siete puntos, implican que es una buena herramienta y es un buen instrumento que seguramente tengamos que potenciar más de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué actuaciones en el impulso del comercio electrónico se están haciendo ahora mismo y se van a hacer fundamentalmente desde Red.es? Pues mira, vamos a trabajar en primer lugar en una posición bastante protagonista en el desarrollo de todo lo que es la industria de contenidos digitales. Los contenidos digitales es una de las partes que yo creo que como país tenemos que aprovechar, no solo por el mercado doméstico que tenemos ya, sino por el mercado internacional que muchísimas de la industria, musical, audiovisual, publicidad interactiva, todo lo que es animación, ocio interactivo, videojuegos, etc. Y vamos a montar por segundo año consecutivo el FICOT, que os pediría que apuntéis las fechas en vuestra agenda. Estáis por supuesto todos invitados a venir a Madrid 25, 26, 27 de noviembre. Y el claim que hemos usado este año es donde hay que estar para seguir avanzando. La idea es convencer a todas aquellas empresas que todavía no han dado el paso de identificar Internet como una oportunidad, que se identifique como el sitio en donde no solo vas a poder alcanzar a tus clientes más cercanos, sino abrir el campo más allá. Y FICOT yo creo que va a ser un punto de referencia en lo que será la relación entre los agentes relevantes de un sector que cada vez está cogiendo más importancia en lo que es la economía española. Hemos lanzado, anunciamos la semana pasada, un programa a cinco años que se llama Empresas en Red. Y las empresas en red, nosotros lo visualizamos, una serie de paraguas en donde se van a agrupar una serie de iniciativas o de actuaciones. Unas de ellas van a ser de carácter horizontal y otras de carácter vertical o más sectorial. Y la idea es intentar identificar las necesidades concretas que van a tener cada una de las pymes y micropymes en este país para ir adaptándose y ir utilizando progresivamente de manera más intensa también estas tecnologías. Las actuaciones sectoriales se van a plantear a través de desarrollo de proyectos demostradores que puedan manifestar el impacto directo en cuenta de resultados en cada uno de los sectores de actividad en las distintas regiones y a través de unas jornadas que cubriré ahora a continuación de dinamización y de estímulo de la demanda. Es decir, soluciones comerciales que ya existen y que para un sector en concreto demuestran una rentabilidad directa y lo que queremos es enseñarlas y que sean los propios pequeños empresarios, los autónomos, los micropymes, los que entre ellos consigan también convencerse unos a otros. No es ningún secreto que para que esto funcione también hay una serie de acciones horizontales básicas en las cuales también tenemos que trabajar y nosotros también con un foco especial en aquella parte, en esos colectivos que todavía no han empezado a adoptar las tecnologías, pues partiremos desde un equipamiento básico. Hemos lanzado ahora un piloto de banda ancha en Aragón que básicamente lo que incentiva es la compra de un ordenador que se conecta a internet, un portátil que pueda conectarse a banda ancha, vía inalámbrica o a través de cualquier tecnología alámbrica. En las jornadas Empresas en Red o el programa Ninguna Empresa sin Web, que de una manera bastante sencilla, yo creo que los programas desde la administración con el apoyo del sector privado tienen que ser simples y responder a preguntas muy básicas, pues el año pasado lanzamos Ninguna Empresa sin Web y conseguimos en apenas tres meses que 25.000 empresas, 25.000 pymes y autónomos que no tenían todavía una primera web la tuvieran. Este año vamos a lanzar una segunda versión que ya está licitada y que va a consistir en cuatro paquetes. En principio vamos a intentar conseguir más empresas que todavía no tengan esa web que la tengan y luego sobre la base que ya sí que creo que es importante de empresas que ya han dado ese primer paso, intentar conseguir que consigan ir avanzando, subiendo escalones a través de incrementar la funcionalidad de su propia web. Primero con un paquete ampliado, iniciarles en el mundo del posicionamiento de la publicidad interactiva, la publicidad en Internet y luego asesoramiento específico en temas como el posicionamiento en buscadores, accesibilidad, LOPD, etc. La idea es intentar conseguir, como digo, no solo que las empresas tengan ya una primera presencia digital, sino que esas empresas poco a poco vayan haciendo un uso más intenso de esas tecnologías. Y por último, y esto lo hemos visto en todos los programas, es importante acompañar cualquiera de estas actuaciones con jornadas in situ, jornadas específicas, en donde se les acerque esa oportunidad que supone la utilización de tecnologías, la utilización del comercio electrónico. En estas jornadas, y el año pasado hicimos también 45, un roadshow de 45 jornadas, una por provincia, conseguimos que más de 5.000 pymes entendieran algunos de los elementos. Este año vamos a plantear también un roadshow importante y les vamos a llevar una serie de temas, entre ellos, evidentemente, todo lo que se refiere a comercio electrónico, marketing online, etc. Yo lo que os animo a todos vosotros es a que aprovechéis este tipo de actividades, que al final suponen un coste importante, pero que también están muy orientadas fundamentalmente a crear demanda, a crear un conocimiento suficiente en las pymes para que puedan tomar una decisión y adoptar ya soluciones concretas. En paralelo, y fruto también de la cena y de la mañana de hoy, pues yo me he anotado una serie de ideas que yo creo que pueden encajar bien en programas de este estilo, trabajando conjuntamente con sector privado. La idea de PlanAvanza, la idea de la estrategia que lanzamos desde Red.es, es entender lo mejor posible las necesidades de las propias empresas, de manera que podamos ajustar las iniciativas públicas a lo que es la oferta del sector privado, vuestra oferta, con las necesidades y la demanda del tejido, creo que es más reticente a adoptar esas tecnologías, pero que a la vez es el que más lo necesita. Muchísimas gracias. Aplausos